¿Qué es la idea de Pornidea? Si me gustaría que participen, así que me preguntan y demás, me gustaría si se da y quieren al final hacer un espacio para algunas preguntas, si es que da y si no, bueno, me dicen que acá coinciden muy bien, nos quedamos bien. Pero me gustaría hablar del Pornidea. ¿Y sabés lo que me motiva a mí cuando hablamos del Pornidea? Lo que realmente me motiva es saber que estamos según Naciones Unidas frente a la generación más grande de jóvenes de la historia de Latinoamérica, ¿sabías? Naciones Unidas, entre otras cosas, elabora informes sobre diferentes partes o regiones del globo. En lo que es Latinoamérica, para esta etapa de tiempo que estamos viviendo, se estima la proyección es que el 75% de la población tiene menos de 25 años. Es algo histórico. Estamos frente a la población, a la generación de jóvenes más grandes de la historia. Así que imagínense si tenemos trabajo como cristianos para hacer ahí. Por eso quiero hablarte también un poco del Pornidea. Pero, te voy a hacer elaborar un poquito, porque me gusta también jugar de esa manera, como para romper un poco el hielo. Y vamos a tener un par de los falsos y comenzar a decir si es verdadero o falso. ¿Está bien? Los jóvenes tienen ideas, pero hay que ser más grandes para llevarlas a cabo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién dijo falso? Usted, ahí te vi en... Vale, te vi en el nombre. Paula. Paula. Un aplauso para Paula, porque la primera es... La primera es... Bien. Bien. ¿Por qué falso Paula? Porque... Bueno. Considero que no es así porque también la palabra de Dios no vale. No vale. Dice que... No tengamos en lugar nuestra... Nuestra juventud y... Y hasta... Tengamos una idea se puede... Llevar. Anotados envíamente, buscando recursos, las cosas... Bien. ¿Quién más dice falso? ¿Paradero o falso? Falso. ¿Quién? ¿Quién más? Vamos. Rápido. Acá. ¿Nobre? Milka. Milka. ¿Cómo el...? Pero con C. Pero con C. Mil veces la han hecho. Mil mones y siempre tenés que tener. Muy bien. Así que no fui muy creativo que digamos la pregunta. Bien. Milka. ¿Por qué falso? Porque conozco a alguien que tenía 14 años se puso a vender cosas, juguetes, y ahí tiene una empresa muy grande de juguetes. Y tiene 30. Su casa, su auto, todo. Y era joven. Más que joven. Adolescente. Bien. Si hago lo que realmente me gusta, no ganaré suficiente dinero ni tener salida laboral. ¿Verdadero o falso? Valso. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Tu nombre? Agustín. Agustín. ¿Por qué falso? Porque depende si sos el mejor para hacerlo, te voy bien. Por ejemplo, hay personas que le gustan el arte y dicen, me vuelve hambre con eso. Pero si te hables una escuela de arte y te has un montón de alumnos, te voy bien. Me gusta. Bien. ¿Quién más? ¿Verdadero o falso? Falso. Hay un montón de jóvenes exitosos en deporte. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco. Bien. En deporte, por ejemplo, hay un montón de jóvenes exitosos que hacen lo que gustan. Viejo. Una idea necesita ser original, innovadora y única para que tenga éxito. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién piensa en verdadero? No importa. Acá no vamos a evaluar a nadie. Falso. Así que, falso acá. ¿Por qué? Y, por ejemplo, una idea que funciona muy bien y que es común es la de Mate. Mate listo, por ejemplo. Mate es una idea muy vieja. Y, sin embargo, le hicieron un cambio y generaron una nueva forma de gozo. Me gusta el ejemplo. ¿Por qué? ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Hay peluquero con éxito y sin éxito. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Un peluquero? Hay peluquero de la gente en mi casa que no abre nunca y le va a arremar y el peluquero que le va muy bien. O otro tipo de rubro. ¿Verdadero o falso? Hay que alguno dijo verdadero y yo escuché un par. Ah, no es de latina. No me hagan agarrar la vista. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién estudió? A ver la vista. Franco sería siempre. Sí, Franco. ¿Quién piensa? ¿Alguno piensa verdadero? En parte, puede ser. A ver, ¿tu nombre? Belén. Belén. Para mí, pienso que puede ser en parte porque a la gente le va a llamar la atención si es una idea que sea innovadora o que sea la de lo común. Por ese lado, sí pienso que sea la de lo común. Está bien. ¿Alguno otro más? ¿Alguno otro más? Bien. Vamos al otro. Una idea que necesita ser ese aceptado. Para llevar adelante una idea necesito dinero. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? Ahí el amigo de la remera barra. ¿Tu nombre? Nico. ¿Por qué falso, Nico? Y por ejemplo, Alan Fahel, antes de una idea y busco inversionistas y soporte a madera. Entonces, de esa manera, sin dinero, y soporte un rendimiento, y lo cambio en la acción. Bien. ¿Verdadero o falso? ¿Vos de remera azul qué haces? ¿Cómo es tu nombre? ¿Alex? Bien. ¿Alex? ¿Por qué la cara de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿Es necesario dinero? O sea, ¿Es indispensable para llevar a cabo un idea? ¿El fin? O sea, que el fin va a tener que dar una rentabilidad, si es lo que se gusta. Pero, Pero al mismo tiempo, es complicado, pero es complicado, ¿no? Está bien lo que dijiste, está bien igual, está bien lo que dijiste. Bien. Lo importante es tener una idea, lo importante es tener una idea. Después vemos cómo lo hacemos. Lo importante es tener una idea y después vemos cómo lo hacemos, verdadero o falso. El amigo de la remera blanca del fondo. En el fondo, yo te explico, mirá. En el fondo, generalmente se sientan, no sé si se acuerdan, vamos a hacer un poquito de memoria. La primaria. Primero día de clase, mi mamá me peinaba, no como ahora. Mi mamá me peinaba así. Una rellita al costado. ¿Qué te decía tu vieja o quien te haya criado? Sentate adelante. Además, imagínate, vos, uno... No me quedas vos de sentarme adelante, te digo. No sé. Sentate adelante porque si no te vas a sentir. ¿Y dónde me sentaba? Atrás. Al fondo. ¿Qué pasaba en el fondo? En el fondo, había unas lapiceras, que todavía aquí tengo que ser las bic? Azules, ¿se acuerdan? Las lapiceras bic. Algunos compañeritos jugaban con unos papelitos húmedos. Y ganaba el que le pegaba al pizarrón. Entonces entraba la seño, en ese momento el profe, y había un círculo así, tipo blanco. Vieron con el blanco de Target, así. Y a ver quién había billetes de papelito en una. Así que en el fondo, pero no es por eso, solamente fue el círculo. Bien, ¿tu nombre? Leandro. Leandro. Leandro, bien. La verdadera, Leandro, ¿por qué? Ya me olvidé, me ponés papelito. Habláte de David, habláte de papelito. Y yo estoy yo. Volvemos, mirá. Lo importante es que no hay ni idea, después vemos cómo lo hacemos. Es necesaria la idea primero, por eso decís que es verdadero. ¿Tu nombre? Elvira. Elvira. Puede ser de las dos también, porque es importante tener una idea para ver a dónde vas o lo que querés hacer. Pero también, dependiendo de las cosas que vos tengas, también te puede salir una idea de lo que tengas. Si tenés una idea. Entonces, ¿qué es verdadero o falso? ¿Con eso qué me justificás? No, no debo decir, pero creo que después del punto, bueno, puede ser las dos cosas. Justificáme lo verdadero primero, a ver. ¿Por qué verdadero? Verdadero porque es importante, es mi idea. Para después, ¿qué haces? Pero también puede ser falso porque vos podés tener algo, no sé, no pensado en el punto, no tenés algo material. De ahí puede salir la idea de hacer algo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, no, creo, pensaba que... Sergio. Sergio. ¿Verdadero o falso? Pienso que verdadero en parte porque lo importante es que la idea tiene un valor en sí mismo, más allá después del financiamiento que uno le pueda dar. Me gusta el concepto también, sí. Creo eso es lo verdadero. Bien. ¿Ibas a decir lo falso? No, no, no. Recalcar eso, que la idea en sí, sacando lo económico... Ahora tenía ganas de hablar, le digo, ahora te acordaste. Vamos, que me está alegre, le digo. Ya, me lo sopló él. Te acuerdes, ahora que se lo abro, no lo parás. Vamos, que sea lo que sea, que emprende lo que haga, todo se me quedan en el idea. Entonces, con eso sostenés el verdadero. Bien. Esto es como para entrar un poquito en calor. Ahí escuché a alguien que quería decir igual. Mirá, dejame darte un concepto. Algunas verdades para entrar así. Cuando una idea ensancha tu mente, cuando una idea ensancha tu mente, esa mente nunca más vuelve a su forma original. Esa para metártela en la piel, ¿eh? Cuando una idea ensancha tu mente, esa mente nunca más vuelve a su forma original. Ahí te digo un pasaje que a mí me gusta mucho, ya que estamos así entre cristianos, que es Isaías 54-2, en función del cual yo fundo la tienda 54-2. Tienda 54-2, mi constructora se lleva a eso. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus alianzas extendidas, no se haces cáncer, no se hagas tus cuerdas, refuerza tus estancas. ¿Qué hago con esto? Yo cuando me siento con los empresarios, o con quien sea, o cuando doy clases de educación ejecutiva a empresarios pymes y demás, aproximadamente unos 2.000 a 3.000 por año, razones y demás. Yo lo que hago es jugar un poco con esto, es decir, mirá, una idea creativa ensancha tu negocio. ¿Verdad o falso? Una idea buena, una idea de negocio, ¿te hace crecer o te comprime? Te hace crecer. Ahora bien, si esa idea encima viene el creador de todas las cosas, ¿cómo es la cosa? ¿Doblemente mejor o no? ¿Sí? Entonces, acordate de esta frase. Bien. Esta me encanta. ¿Por qué? Porque el poder de una idea no está en la idea, sino en la implementación. Steve Jobs, el fundador de Apple, todos habrán visto, la mayoría, la sede, el sede del discurso de Stanford. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, hoy lo tienen que ver. El discurso de Stanford que dio Steve Jobs de la Universidad de Stanford antes de morir con el cáncer que ya estaba consumiendo su cuerpo, se estima que es un discurso del nivel de Martin Luther King cuando dijo Exactamente, tengo un sueño. O sea, para que no se lo pierda, usted que sea estudiante, no puede ver eso. Pero digo, Steve Jobs dijo esto. Yo pago un dólar por una idea y un millón por una aplicación. Dijo, pero yo le pongo implementación para que se entiendan la idea. ¿Qué es lo que viene? Entonces yo me imagino esto. Steve Jobs sentado en su oficina, lo voy a parafrasear, para darle dinamismo a esto y que la gente venga y diga Steve, 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 tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Buenísima, ¿cuál? Esta, fantástica, ¿la podés hacer? No, un dólar. Y así pasaban. Le tocaban la puerta y decían Steve, 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 tengo una idea. Buenísimo. El tipo le venía a la puerta y decía ¿Qué idea tenés? Esta, esta. Listo, la sabés hacer para, entonces, no, un dólar. Hasta que un día vino uno y le dijo Steve, Steve, tengo una idea. ¿Cuál? Te la explico, mirá. ¿Viste el iPhone? Minimalista, chiquitito, tecnología, touch, la imagen, la pantalla, que no sé cuánto, que lo otro, el diseño y el target al que apuntamos, bla, 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 bla. Bueno, vamos a hacer algo parecido porque la gente ya lo conoce, ya lo consume, ya lo compró, ya lo adoptó como suyo y le gustó, pero más grande. ¿Qué te parece? Y, a ver, seguí. Bueno, y lo vamos a hacer más grande, pero vamos a mantener los atributos que la gente ya compra de ese producto y le vamos a poner a este nuevo producto y encima le vamos a llamar parecidos para armar como una familia de productos y que entonces la gente quiera a todos y le vamos a poner el iPhone. Apa, me gustó. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y así, como te estoy explicando, una idea implementada vale un millón de dólares. ¿Me sigues? Sí. O sea, las ideas son para implementarlas. Entonces, el desafío de hoy es que tu cabeza empiece a pensar y a moverse y a sentirse muy incómodo con esas ideas que tenés en la cabeza y que todavía no las hiciste. Porque estoy esperando una cosa, porque la otra, porque cuando venga, porque fulano, porque me engano o porque lo que quieras todavía no la implementaste. El desafío de la idea y el poder de la idea está en la implementación. Y podría terminar acá porque esto es todo lo que tengo para decir. Pero hay más. Si me siguen. ¿Cuál es el lugar donde te surgen las mejores ideas? A ver. El baño. ¿El baño? ¿El baño? ¿El baño? ¿El baño? ¿El baño? ¿El baño? ¿A qué? ¿Cómo es tu nombre? ¿Vos dijiste baño? ¿El baño? ¿El baño? No, el baño. No, yo no. ¡Eh, eh! No. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Walter, un gran amigo mío, el presidente de la ONG de tienda, porque tenemos una ONG también, el tipo se ilumina el baño. El negro se ilumina el baño. ¿Tienes, vieron los postitos amarillos de revistas? Bueno, uno así es malo. O sea, él va, selecciona la revista que quiere, y yo digo, negro, sos un asqueroso. No podés, y el tiempo se inspira. Uno recibe, pero ¿cuál es el lugar donde vos recibís ideas? ¿En el momento de crisis? ¿En el momento de crisis? ¿En el momento de crisis? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un momento muy duro de mi vida, estaba sin trabajo, y empecé a decidir, a encontrar la idea de macetas rajadas que tenían un valor sinistrativo, cortaban las piedras volcánicas, las preventía, me di cuenta que pintándolas monogal quedaban de cabres, y se hacía más o menos un presupuesto de una inversión de 200 pesos que hacía mil 200. Me la pediste, quiero ver. Muy bueno, me encantó. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro? ¿Dónde se le ocurren? ¿Tienen ideas? ¿No es cierto? ¿Dónde? Algunos puede ser que cuando están haciendo algún fitness, ejercicio, bicicleta, algo, puede ser que alguno cuando corre o va o no, o no hace nada. ¿Jugando al furrito? ¿Dónde se le ocurren las ideas? También cuando están por ahí con el despejadas en esta capacidad para concentrarte en algo que se les siente. es cierto. A mí me pasa, por ejemplo, que, o sea, cuando escucho un tema y me concentro o me inspira ese tema, es que la... Sí. Bien, fantástico. A mí me pasa, por ejemplo, a mí generalmente me pasa, me ha pasado, ahora ya es una máquina de ferocicleta, me ha pasado generalmente cuando me iba a dormir a la noche. Entonces, yo llegué a tener cual, ¿vieron TOC? cual TOC, ¿eh? Trastorno obsesivo-compulsivo, cual TOC, llegué a tener una libretita con una lapicera al lado de la cama. porque sabía que las ideas me venían ahí, entonces yo no me quería perder ninguna porque me pensaba que era la idea del millón. Y nada si me la pierdo, ¿entendés? Entonces estaba por dormir y me venía la idea y me agarraba y ponía y derrotaba y mi vieja me decía ¿pero qué te pasa? Tuve una idea, mamá, tranquila. Tuve una idea. Pero digo, esa, ahora bien, la otra pregunta que espero escuchar la respuesta rápido, ¿cuál es el lugar con mayor cantidad de ideas en el mundo? La cabeza de uno, esa es una buena respuesta. ¿Dónde hay mayor cantidad de gente? ¿Dónde hay mayor cantidad de gente? ¿Japón? ¿Por acá? ¿Todo el mundo? ¿China? ¿Dónde? A ver, Leo, vamos. En Face, en las redes sociales y en Internet. No, ninguno de esos lugares. ¿Sabe dónde es? No le va a gustar la respuesta que le voy a dar. En el cementerio. ¿Sabés por qué? Porque la mayor cantidad de ideas que producís nunca las llevas a hacer. Y ese es el desafío de esta charla del poder de una idea. es que tus ideas, las ideas que Dios creador te da a vos para que las desarrolles, las lleves a la práctica, las implementes, te vaya bien ya que le vaya bien a otros. O sea, las ideas son para implementarlas. ¿Me seguís? Decime si no te pasó nunca que, ¿no te gustó? ¿Viste que el silencio desarmó? ¿No? Horrible. No te pasa nunca que una idea que vos tenías hace 10 años, hoy la ves en uno de la televisión y decís ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I!! y automáticamente queres salir a buscar a tu gente y decir corra, ven y ven y queres ir a alguien que no son tan estúpidos y tan tontos pero que esa idea era tuya, ¿entendés? mirá, 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 mamá, no, quien sea esa idea se me ocurrió a mí, ¿te acordás? y pasa, ¿no te pasó nunca? ahora bien, la diferencia entre ese y vos es que vos estás ahí y él está en la isla de caras sacándose fotos con la idea, ¿entendés? el tipo se hizo millonario con la idea de aquel que somos nosotros, que no nos animamos a hacer ¿me seguís? entonces, por eso es importante tener estos conceptos estos conceptos lo que te hacen es liberar un poco la mente de algunas trapas que tenemos para que las cosas salgan sigo ahora bien, ¿dónde radica el poder de una idea? ya te pienso que tienen unos conceptos un poquito más sólidos ¿dónde radica el poder de una idea? que sea aplicable, que sea posible de ponerle a una persona mía ¿no? bien como ustedes no son tan espirituales como yo voy a decirles que el poder de una idea está en obediencia me puse sentimental ¿no? ahora vuelvo un cachito pero a mí no me acuerdo el poder de una idea está en obediencia hay un montón de personajes en ella que podemos ver de gente que tuvo ideas y que no se adoptaron jamás a un sueño y José fue uno de ellos el tipo se abrazó un sueño así y dígame lo que diga métame donde me quieran meter pero yo el sueño lo voy a cumplir y lo cumplió a mí a mí me dijeron ustedes pueden llegar a ser como José nunca te lo dijeron nadie nunca te dijo de otro lado que era la generación de este, del otro no me escuchaste nunca hablar a alguien así yo me la creí pero me la creí no desde el ego me la creí desde la fe de creer que en estos tiempos necesitamos gente que sueñe sueños conforme a lo que Dios quiere para hacer solución para otros ¿me siguen? ahora bien, ¿por qué el poder de una idea no hay con obediencia? te voy a contar la historia de Claudio Poleski brevemente y te voy a contar la historia de contemporáneos de amigos míos cristianos, tipos que se jugaron como vos, tienen tu edad, tienen mi edad te voy a nombrar algunos otros apóstoles de la Biblia pero aquí nombran gente que hoy está funcionando como vos y está haciendo influencia de verdad con una idea de Dios Claudio Poleski, la historia es así un día estoy, me toca, me toca y me invitan a predicar a una convención nacional de pastores biribiri, biribiri sarasa, sarasa de no sé qué organización tu pastor amigo estaban todos, estaban todas las categorías hasta el arcángel estaba estaban arcángel, apóstol, venían todos estaban todos ahí y demás imagínense un pibe me dice yo quiero que le hables de cambio y le partan las cabezas a los pastores no, que vos querés que me echen y no me inviten nunca más eso es lo que vos querés pero vos hablale de cambio y empezamos a hablar la cuestión que los pastores al principio miraban así es literal, la postura era así el cuerpo habla tu cuerpo, mi cuerpo habla demuestra tensión, aburrimiento un montón de cosas estaban así terminaron terminan la reunión gracias a Dios con ellos quebrantados tocados, movilizados lo que les dije fue lo siguiente digo miren tenemos que entender que hay otros púlpitos un montón de cosas y que tenemos gente que se está preparando y que no hay espacio en las iglesias para ellos si no se detectó el avance si no están enedrigando el juvenil si no ha sido ovejita cuando sos chiquito de Jesús, de rey mago de pecado de alguna cosa de esas no trabajaste ninguna ahorita y entonces si no perfilás para brincar perfilás para tocar y si no perfilás para tocar si no para niños y si no te quedaste fuera y yo siempre fui un cuadrado en círculos nunca entré nunca entré nunca entonces empecé a brincar y le dije acá o me rajan o me echan o algo pasa algo pasó se acerca una mujer la esposa un pastor que pastoreaba de misiones de posadas llorando y me dice mirá yo acabo de decirle a un chico de mi iglesia que se vaya porque el avión ofreció ser director de un multimedia muy importante y yo le dije que era muy peligroso ese lugar que por favor no se meta que haga hay otras cosas para servir a Dios y el chico con mucha ocasión se fue yo dije menos mal que se fue pero quisiera que te conozca le da mi tarjeta al flaco me llama yo no lo conozco hablamos una hora los dos imaginate en esta situación me llama a mí un número extraño de posadas hablo con él con alguien que me dice mirá me dio mi pastor a tu teléfono me dijo tenés que hablar con este pibe mirá yo no sé por qué tenés que hablar pero bueno una hora y media de charla por teléfono los dos llorando lo termino invitando a mi casa mi esposa me dice vos estás loca si es violador si es esto si es lo otro como de tener a un hombre a la casa imaginate los puedo robar me digo negra noventa y pico las patas así de la cama se quedó en casa y si nos llevó a recorrer todos los medios de comunicación del país porque laburé para Idea del Sur para algunos lugares y conozco a algunas productoras el tipo estaba en Disney y le mostré le mostré Star Wars cosa que no conocía le encantó y me dice esto es lo que soñé esto en mi vida esa es la idea que yo quiero poner en donde yo vivo el pibe este vivía en la selva literal ocho elefantes para allá cuatro montañas a este lado dos árboles y cuando el pajarito cantaba ahí estaba la casa que seguía este pibe inspirado por una idea acompañado por un mentor que creyó en esa idea que él tenía y que lo acompañó y que lo siguió sin conocerlo que me tocó ser a mí en ese momento pegan a mitad se juntan y este tipo hoy es un empresario que tiene una de las consultoras y agencias de comunicación más importantes del Paraguay y armó una cadenita digo una cadenita humildemente pero armó una excelente cadena de pizzerías y de cafeterías que se llama Pizza Amor y Café Amor él trabajó con un concepto que es el amor pero amor está bien el concepto era el amor todo debería girar en el negocio en ese concepto bíblico del amor en un negocio me sigue cuando yo te sirvo lo hago con amor cuando yo te atiendo lo hago con amor cuando yo vengo te sirvo necesito algo no se preocupe no importa todo así el trato entre los empleados lo hizo en un lugar que revolucionó lo hizo en encarnación no sé si conocen encarnación encarnación es un lugar de paso de tráfico un lugar que está quedando hermoso ahora lo que quieran una playita linda pero es un lugar porque nadie echa raíces nadie va a invertir en encarnación todos van a sacar ventaja y si le pueden vender gato por libra te lo venden y así es encarnación árabe judío argentino colombiano de todo tipo dejé de estar ahí ahora bien el tipo se jugó por una idea le implementó y le fue bien fue obediente a lo que él tenía en el corazón mirá si le decía la verdad que el pastor usted tiene razón le voy a hacer caso me voy a quedar acá con usted amén el tipo fue obediente porque fue respetuoso y dijo mirá yo tengo esto bueno vamos a cruzar está bien andate bien se fue bien ¿me sigue? muy bien bendecido por la iglesia pero se tuvo que ir a un lugar donde te entendían la idea vuelve a ese lugar implementa todo el tipo fue obediencia el poder de una idea está en la obediencia te va a salir cuando uno se obediente segundo el poder de una idea está en aquel que te da la idea simplemente te digo que en un momento de se me fue el de crisis ¿ya lo aburrí? tan rápido digo se me fue el de crisis en un momento de crisis se me cae la consultora que tenía por X motivos que ahora no da para contarlo muy difícil yo cargo pero literalmente arrodillado en el piso quebrado por una situación y tuve que empezar de nuevo le digo un nombre necesito un nombre un nombre quiero que esto sea algo que de alguna forma si vos me das una idea sea para el que me da la idea ¿me siguen hasta ahí más o menos? ahora bien nosotros acostumbramos a ponerle empresa de camiones el gran yo hacer ferretería el Shabbat porque si no le ponemos eso como que tenemos miedo que la bendición nos lleve ¿entendés? como que algo pase algo se nos trabe entonces le ponemos así le entregamos en el post y le ponemos el versículo abajo en lugar del eslogan dice todo entonces dije está todo bien yo respeto eso no lo comparto pero lo respeto ahora le digo otra cosa otra cosa tienda creativa es un concepto que se maneja en el mundo publicitario en el mundo de las agencias y empecé y Dios me da esta palabra dice ahí 54.2 y ahí como tienda 54.2 punto y aparte eso es lo que quería decir aquel que te da la idea ahora que pasa cuando una idea es rema ya esto puede ser interesante cuando una idea es rema te funciona de otra manera ¿me seguís? entonces cuando una idea viene de aquel la idea tiene otra forma y es mucho más grande y me darán trabajo que te voy a decir de lo que vos sos entonces tienda empezó como una consultora después abrió una escuela de negocios ahí me becan en otra escuela de negocios para la que trabajo que es materia bis para que sea profesor ahí recibo de hacer una escuela de negocios con un equipo de gente cristiana abrimos una ONG ahora estamos preparando para salir este año una revista de negocios mezcla entre pymes y Forbes pymes en cuanto a lo sencillo del lenguaje para el que lo conoce y Forbes en cuanto a la estética y el diseño la tenemos preparada la tenemos armada la vamos a lanzar este año una revista de negocios cuatro y el quinto es un programa con micros que estamos viendo en que canal lo vamos a hacer donde vamos a entrar a los empresarios lo vamos a tener así le vamos a hacer preguntas pero queremos mostrar a los nuestros ¿entendés? a los que realmente que tenemos mucha gente adentro que son hechistosos que les va bien para que ellos aprendan que se puedan hacer negocios con una buena base bíblica sana y que te vaya bien bien voy avanzando el primer idea está en que fue diseñada para bendecir te cuento una última historia la idea que vos tengas o la idea que estás manejando hoy o las ideas que vos decís che mirá esta idea para que no se muera conmigo la tengo que implementar eso es lo que hablamos ¿no? esa idea es para que sea bendición para alguien sí o sí pero es como a ver que es bendición no es lo para grabar es para que seas te la voy a hacer bendición igual solución es para que seas solución para alguien tu idea tiene que resolver el problema a otro eso es lo que te quiero decir tu idea te va a resolver el problema a otro sea lo que sea una colonia de vacaciones un jardín de infantes una empresa que hace maceta o lo que quieras a alguien le vas a resolver los problemas pero no solamente no solamente de negocios tal vez resuelvas otros problemas más que se te darán puertas me vas siguiendo todos pero ya están también ¿sí? bien Carlos Salerno un gran amigo a este chico lo tienen que escuchar pastor lo tienen que invitar a este muchacho Carlos Salerno es un tipo que va a partir el bocho un gran amigo historia de Carlos Salerno para hacer algo largo o corto el tipo vive en Mar de Jó ¿conocen Mar de Jó? el tipo vive en Mar de Jó la ciudad sí partido de la costa le gustan los medios de comunicación nace nace en una familia cristiana de padres pastores nace ahí pero el tipo tiene en la cabeza los medios y un día le dice Dios dame los medios los quiero y empezó a trabajar ¿y de qué empezó a trabajar? ¿de periodista? no, de mozo limpiando la mesa y él siempre entendía que él tenía que ser el mejor en lo que hacía porque todo lo hace para él pero limpiaba la mesa limpiaba la mesa limpiaba y era el mejor en lo que hacía como vos nunca sabés quién tenés adelante y como Dios usa gente para accederte al otro nivel ¿me seguís? uno tiene que estar atento de acá y de acá porque no sabés si yo soy la puerta tuya para tu próxima promoción ¿me vas siguiendo? sí ¿qué sabés los contactos que tengo yo que te puedo abrir puerta a vos? vos los conocés yo conozco lo que vos tenés que me podés abrir puerta a mí entonces tenemos que hacer hacer buenas públicas en ese sentido y estar abierto este chico sabía que la gente pasaba y un día la agarramos y les comenta el sueño que él tenía yo quiero trabajar en los medios mientras le servía el café cuando vos contaste tu idea ¿vieron que la idea generalmente uno no la quiere contar? por miedo a que la quemen cosa que nosotros ¿no? pero por miedo a que se quemen la idea ahora bien en algún momento tenés que volverte vulnerable escuché esto te estoy dando una clave en algún momento tenés que volverte vulnerable y alguien tiene que dar tu idea porque si no no van a venir nunca los recursos ni la gente que te va a acompañar como bien decían por ahí atrás creo que eras vos el que decía corregime el que decía que puede ser que tenga la idea y que otro ponga la plata y este es el ejemplo de Madero ¿fuiste vos? bien entonces ahora bien tenés que estar conectado este tipo él le contó la idea y un tipo dice mirá te coinciden en una radio chiquita empezó en una radio chiquita después en un canal de televisión después en esto después en lo otro bla 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 puso su productor a Mardajó eh pues ya había crecido de Mardajó pasa a Mardel Plata es como de la plata que me saltó a la capital la gran ciudad canal 8 canal 10 asociado a canal 13 y a canal 11 ya estaba jugando otras ligas y pone su productor a Mardel Plata y le empieza a ir muy bien muy bien muy bien 10 años pasaron desde que este era mozo hasta que yo iba acá ¿saben cómo termina esa parte de la historia? que después de 10 años él vuelve a ser mozo ¿qué te pasaría a vos si en 10 años de esfuerzo de perseguir un sueño de romperte el lomo porque yo lo vi a mi amigo Carlos en short ojotas y de acá arriba tenía camisa corbata y saco hola buen día ¿cómo andan? querida Mardajó que lindo verlos acá un calor terminaba corte listo se sacaba esto llevamos a la playa y él así hizo trabajo y mientras que hacía de mozo y levantaba los cafés atendía atendía su sueño ¿qué pasa si en 10 años volviste a igual lugar? ¿qué haces con tu sueño? ¿qué vas a decir? me equivoqué fracasé ¿qué pasó con esto? Dios se olvidó de mí ¿qué pasó con todo esto? bueno él se hizo esa pregunta pero nunca soltó el sueño nunca así que dobló la apuesta y que yo cuánto con Dios quiero los medios y un día apareció una persona con la que él se relacionó yo lo conocí a él trabajando yo trabajaba como gerente de marketing en una cadena de retail de electrodomésticos mediana importante en Argentina y yo puse un parador en Mar de Ajó porque teníamos una boca que abrir ahí hicimos una fiesta muy grande esa fue una atracción de marketing el parador de la marca de la empresa y él fue el que me gestionó a mí todo eso para hacerlo o sea ganó en Italia y ganó en Italia ese fue el negocio y ahí nos conocimos con Cristiano ahora bien ¿cómo cierra la historia? que viene un tipo y le dice che mirá mañana hay prueba en América se van a probar 42 cronistas cronistas son los que tienen el micrófono y están en la calle el último eslaboncito de esa cadena que se ve y se pasen en el aire así que el que sale bien sigue el que sale mal a simple eliminación que podíamos los muchachos en el fútbol el que sale mal se vuelve patita para la casa me llamo un jueves y me dicen che no sé lo que me pasó ¿qué te pasó? me llaman de América y tengo que ir mañana y no sé qué hacer digo ¿cómo que no sabes qué hacer? Carlos digo hace 10 años que estás hablando por esto no tenés ni que lugar no es tipo ni dorado es tipo de ir de hacerlo pedí permiso y si no te dan permiso buscar permiso pero vos mañana tenés que estar en América gracias cortó fue a América se probó ¿qué creen que pasó? quedó no, no quedó nada, sí quedó toma una historia para que no pierdes no, no, no no, no la historia del fracaso del cargo no, no, no se puso en el clave y él queda 7 años hace que está 8 no me acuerdo cuántos en América y hoy él tiene su como herramienta más fuerte déjenme decir como su público el micrófono entonces este es un tipo a mi criterio el más importante que tiene la iglesia en Argentina metido en los medios de comunicación ¿me escuchaste lo que te dije? el más importante el más importante el tipo que comprende la visión en manera estratégica que la tiene muy clara lo que es la comunicación que te parte el 8 y que sabe dónde pararse en qué lugar el tipo con un micrófono hizo cerrar un colegio donde abusaron a chicos yo fui testigo donde los abusadores eran los maestros y los padres en una cosa bien engorrosa cubrían a los maestros mientras lloraban por sus hijos que eran abusados ¿me seguís? y él ¿sabés qué le decía? me decía mirá la mujer le decía yo estaba ahí y yo me decía para mí muy fuerte escuchar esto yo te espero allá en el auto pero este huevo está acostumbrado yo no le decía mirá no quiero salir porque estoy llorando y él decía no, pará, pará, pará a mí me sirve que llores pero dejáme decirte por qué te lo quiero explicar cada vez que vos llorás yo tengo más rating vos tenés más rating y esto se mueve por rating cada punto de rating creo que son 100 lucas de gente o sea, millones lo van a ver pero para que este tema no quede bajo tierra o bajo la alfombra necesitamos exposición para que tenga exposición necesitamos rating para que tenga rating hay que generarlo y acá están todas las condiciones dadas pero ¿sabés para qué hay que generarlo? no para que digan che, qué bueno 8 puntos, 9 puntos de rating 5 millones, 6 de personas no, no, no es para que si tienen rating entonces lo ponen en la agenda de los gobernantes y toman decisiones al respecto si no mide pasa desapercibido che, ¿qué pasa con el caso del abuso en tal lugar? tranquilo que no pasa nada listo, ya está no se ocupa nadie y los pibes quedan ahí ¿me seguís? un cristiano con una idea diseñada para bendecir bendecir diseñada para bendecir hizo cerrar un colegio él ¿me siguen? una idea de Dios pues tan prana bien rápidamente y para ir ya cerrando ¿cómo vienen hasta acá? bien ¿vienen bien? ¿me dan 10 minutos más? bien si no denme igual porque estoy hasta acá así que 10 minutos más tengo bien era mentira que me quedaba a comer ¿eh? alguno dice che, ¿qué comparto mi plato? rápido estas cosas las tenés que saber para que estudieas simplemente ¿dónde radica el poder de una idea? en la motivación tu motivación hay un estudio que dice que las empresas sustentables las que logran perdurar en el tiempo las que logran pasar momentos de crisis más en Argentina cada 10 años tenemos una tenemos una las empresas perdurables que son sustentables son las que están relacionadas contigo que tuvieron una idea impulsada por una motivación no gente que heredó plata se encontró un cajón con plata y puso un negocio no gente que tenía algo acá que le prendía fuego no sabía qué hacer no te pasa la idea no te es la misma te volvés apasionado con la idea te volvés chiflado con la idea hablás de la idea estás con gente buscás así no pensás y te volvés a levantar o sea la motivación el poder de la idea está en saber que la idea siempre es más grande que vos esto es para no estar siempre la idea es más grande que vos el tipo que quiso hacer el Empire State es más grande que él pero cualquier cosa que quieras es más grande que vos siempre cualquier idea que vos tengas va a ser siempre más grande que vos porque cuando lo primero que entra es la idea no es que te dan la plata y dices che hace lo que quieras a alguno le puede pasar avísenme pero digo generalmente vos tenés la idea y qué es lo que te falta todo lo demás para que eso pase gente recursos ganas todo te falta porque la idea es siempre más grande que vos el poder de la idea está en saber que el fracaso es parte del proceso mirá yo me cansé de escuchar a gente que nos cuentan que son grandes en lo que les va pero nunca te dicen que fracasaron yo creo que necesitamos más gente que te cuente que fracasó y que te explique cómo porque que digan no mirá yo llegué chachán y te levantan la copa y vos mirá la copa así como el automovilismo que uno hace así y todo lo demás recibe el champagne así todo o sea ¿entendés? uno hace así ese no se moja el que gana no se moja el que se moja son los otros que pierden y todos los que están abajo ¡eh! bolísimo entonces digo alguien nos tiene que mostrar el camino alguien tiene que decir no qué entonces sugerencia si vos tenés la idea que tengas buscá gente que ya la esté poniendo en práctica o que sea referente tuyo y pegate pedir café reuniones estar tiempo con ellos che mirá comentame yo quiero ser como vos con humildad si no es un pibe yo quisiera ser como vos ¿cómo tengo que hacer? decime las que te equivocaste y decime las que hiciste bien pero contame las que me equivocaste yo siempre digo ustedes ven mi currículum y es así pero yo no soy inteligente yo soy de los esforzados yo soy de los que cuando tenía que estudiar le decía un amigo mío Pablo si Pablo ¿cuánto te llevo esta materia? y más o menos la tuviese en 4 días listo 12 era para mí eran 12 yo soy de la línea creativa hemisferio de derecho ¿entendés? más volador por lo tanto soy distraído soy bruto puedo tirar las cosas lo reconozco soy así ahora bien me tuve que forzar para la una yo no me recibí 5 años me recibí en 7 y medio está bien que acá en Estados Unidos no te la puedo justificar pero te quiero ser sincero me costó 2 años la última materia 2 años y vos de ahí no tuve ganas de tirar la mochila esos 2 años y decir mira para acá y acá un tipo que me trabaja con una materia y me hizo rendir 3 veces increíble ahora bien ¿por qué no contamos estas cosas? ¿por qué no tiene que ser el contable? ahora bien me alegro por los que realmente son tipos luces que hacen estudiar y sacan 9, 10 9, 10 yo no puedo yo era lo que me forzaba entonces digo busquen gente los que están liderando los tipos que están llegando los tipos referentes que te cuenten los fracasos ¿está bien? porque son necesarios para llegar no vas a llegar sin fracasos dejame decir necesitas fracasar para llegar eso es lo que te quiero decir el poder de la idea está más gestión ¿qué gestión? a ver ustedes hago como puedo enriquearme ¿cuántas de boca hay acá? una de boca dos ¿dos de boca nada más? dos dos de boca bien hago como enriquearme ¿qué gestión? ¿qué gestión para vos? es el proceso de organizar la acción ¿el proceso? de organizar todo lo que tiene que ver con lo que estás haciendo está bien las dos cosas también ¿qué gestión? porque lo necesitamos radica ahí el poder de idea ¿qué gestión? el armado el armado la organización está bien saber a qué apuntás saber a qué apuntás está bien yo tengo una definición mía esta es madre en casa la realización de la idea ¿cómo? la realización de la idea el proceso de realización de la idea está fantástico bien accionar las cosas que hay que hacer la realización de las personas la acción accionar la gente las personas los recursos lo que hay que hacer todo bien agarro eso que decís y digo para mí la gestión es hacer todo lo que sea necesario hacer para que las cosas sucedan ¿y qué es todo? todo mirá si algo me ha yo antes de tener 10 años como consultor tuve 10 años como gerente de empresas nunca entendí por qué Dios me puso de gerente de uno no trabajo otras cosas que de gerente en mi vida la verdad te digo primer trabajo gerente me mataron les puedo contar primer trabajo gerente de multimedios yo llego a estudiar de Estados Unidos que hice un curso de fordado allá en esta yerba vengo allá presento el currículum y me toman no porque yo estoy en Estados Unidos tengo un valor con la gente y estoy allá en fin se meten en Estados Unidos no lo que digo bueno multimedios todos tipos una planta gerente comercial 24 años tipos que se me acercaban me decían a un multimedio te voy a decir que es muy heavy se me acercaban me decían las dos en dos días voy a trabajar porque más no lo escuchaba es verdad no es mentira no exagero nada y me inclinó cómodo salía de ahí y tenía las cuatro llantas ajeadas tenía las reuniones y escuchen llevo las reuniones y no me faltaba ni una ¿sabes por qué? porque había una autoridad que me sostenía en ese lugar digo bueno yo te quiero decir algo un día tuve que tomar esta decisión me decían vos no vas acá ni 15 días dos años estuve pero yo te puedo asegurar eso es un sueño exitoso dos años pero te quiero contar todo lo adentro yo en ese lugar me metía de baño a llorar llorar porque no sabía que hacer yo era de libros ¿entendés? ¿cómo manejaba así? eran las 40 personas de los que más chicos tenía 30 y más grandes tenían 53 y gente ¡eh! que nosotros me hacían doble factura de todo los canjes se lo hacían en muchos canjes en los medios de comunicación unos se engolocían en ese tipo de cosas entonces veía que hacían canjes donde metían una pauta en la radio de un piso de madera flotante y era para la casa de tibes y cobraban un pozo y era otro entonces ¿qué te iba a hacer? empezar a echar gente y eché a los dos más pesados me hicieron una cuenta de mail cuando recién se diera el mail el hotmail que estaba muchos años lo que estaba haciendo casi 15 años tengo 39 15 años una cuenta de hotmail que yo no era y empezaron a escribir esa cuenta llamadas intimidatorias al teléfono ¿yo sabés que hacía? ¡ay! ¿qué fue? ¿qué fue? ¿viste? que dice vos sos gordo gordo ¡no me digas gordo! ¡gordo! entonces voy a decir porque si lo hiciste ¿qué molesto? no me digas de calladito como que no pasó nada pero yo salía del baño de llorar así así y no se me ve ninguna y listo reunión de equipo a la reunión nunca me faltó ninguno como les decía yo entonces le dije miren les voy a contar una historia la historia dice que había el dueño de la casa que se iba y que le dejaba a cada uno talentos y que le dijo que los cuiden a uno le dio 5 a uno le dio 7 y a otro le dio 1 y pasó esto lo que todos ustedes saben y ¿sabes qué hizo el dueño de la casa? dice el que tiene tanto ¿qué hiciste con esto? no, te conseguí más mi señor listo entonces vos sos bueno en lo que haces venís a entrar y seguís laburando vos y vos que tenés yo no, tuve miedo y lo escondí bueno vos no salís para laburar afuera te lo traduzco le digo muchachos acá el que tiene clientes si no los multiplica se tiene que ir así ese fue mi discurso las aguas se nivelaron un poquito hoy toda esa gente que me batalló me cruza por la calle y me quiere de una manera que no te lo puedo explicar pero te quiero decir hay que meterle gestión a esa idea y hay que aguantarse las tocas en el fracaso me seguí lo que te quiero decir te tienen que contar estas cosas para que te animes a hacer la tuya gestiones a hacer todo y mirá pero a mí a mí me toca gerente de marketing de una empresa entré gerente de marketing y tarjeta ¿sabes dónde me sentaron? era una silla así con una pared y una máquina yo era el gerente de marketing ¿en serio? de una manera tarjeta decía gerente de marketing así digo pero no veo a nadie ¿qué es esto? un juego y eran cuatro así el telente de compra en el caso del recurso humano éramos cuatro así parecía un locutorio un ciber me parecía ¿seguí? ahora bien ¿qué pasa si yo me hubiese parado como tal vez veo a muchos que tienen no, pero soy gente marketing en la oficina oficina no, si es así me arremangué laburé ponía los banners sacaba armaba la estrategia la práctica la operativa tiraba al centro cabeceaba ahora bien terminé con un equipo de diez personas una oficina grande con todo esto y mi sillón me llevaba acá ¿entendés? pará, pará, perdón ¿por qué te reís así? ¿por qué? ¿por qué te reís así? imagínate mi estatura estás pensando en que soy bajito bien sigo el poder de unidad están los problemas que resuelve la solución que ofrezca si tu solución es buena vale millones el poder de unidad está en organizar los recursos vos lo hablaste recién como uno de ustedes tiempo, gente dinero y tener un plan y una estrategia muchos frenan ahí no, vamos a alargar vamos a hacer no, no, no tenés que tener un plan tenés una estrategia después lo podés acomodar pero tenés que tener el poder de unidad está en que seas sustentable o sea, haces algo que logres perdonar el tiempo y parás a militas que se cumpla el resto y voy cerrando dejame decirte que no existe la tormenta perfecta ¿qué quiero decir con eso? algo que te dije al principio pero que no quería adelantarme porque sabía que venía acá no existe la tormenta perfecta me quedan cuatro slides ¿qué te quiero decir con esto? uno a veces espera para que la idea ocurra que todos los astros se alineen entonces vos decís esto mirá tengo una idea fantástica ¿cuándo? tenga 28 y pase el micro rojo por acá y aquella medida que sí ya nos pongamos de novio ¿viste? porque ya estoy medio incómoda y ya nos pongamos de novio y gane 25 lucas y esté con el sillón de Matías y entonces y aquello y lo otro y ¿sabés qué? te voy a dar una noticia nunca va a ocurrir lo que vos querés que ocurra así ¿escuchaste? nunca va a ocurrir no existe la tormenta perfecta las condiciones ideales en las que uno se imagina pero no existen porque además no permitirían que aquel que te da la idea se glorifique en tu idea serías un gedeón que va con 30.000 cuando te mandó ahí con 300 no sé si la agarraste ¿me entendés? no es lo mismo ver que mañana tiempo y oportunidades acontecen a todos tiempo y oportunidades acontecen a todos una vez un entrenador de rugby dijo lo siguiente yo sé ¿se pueden reír tranquilo con los jugadores de rugby? besaba 80 kilos gordo así todo inflado el juego de rugby digo esto miren están en la final es una oportunidad única y es así la oportunidad es así algo así como que imagínense que están parados no es una historia mía es una historia de un amigo mío que juega el rugby es como que están parados y frente a ustedes va a pasar la oportunidad es como un hilito con papelitos entonces el rugby va pasando pero ustedes no pueden ir más lejos de lo que le dejan a sus manos ese es el rango de aprovechamiento de la oportunidad ¿me seguís? ese es tu tiempo para aprovechar la oportunidad cuando estás frente a tu frente a tu hoy ese papelito está frente a ustedes les digo entonces o lo agarran o no lo agarran pero en la final no se juega todos los días está bueno la idea ¿no? entonces eso es lo que pasa con nosotros esto es lo que pasa el tiempo y la oportunidad están preparados para que ocurra la pregunta es que van a encontrar preparados vos y la otra ¿te vas a animar a agarrar ese papelito? la respuesta tiene que ser que sí te vas a animar porque solamente si tenés esa idea es porque naciste para esa idea ¿si? ¿conocen a Sandro de Poli? vos si Sandro de Poli ya está ya voy cerrando Sandro de Poli es escribir un libro que se llama así ¿qué dice? el capitán empresario es otro gran amigo por eso yo no nos pongo como ejemplos te puedo hablar de José de Daniel de Esther de gente que ahí me inspira la vida te puedo hablar de un montón de gente pero quiero hablar de esta gente que es muy contemporánea el día de mañana que tal vez estén hablando de vos de lo que Dios hizo en tu vida con la idea que te dio esa idea puede ser un ministerio esa idea puede ser una colonia de vacaciones puede ser una radio media de comunicación esa idea puede ser una banca del senado esa idea puede ser empresario esa idea puede ser que pastorees esa idea puede ser o varias de esas juntas Sandro de Poli escribió ese libro sin saber leer y escribir escuchaste me dice ¿cómo hizo? me dijeron tu historia está buenísima tenés que pero no ser ni leer ni escribir bueno hablar sabés si lo podés acá cuatro horas sabés o sea habla entonces vamos a grabar hicieron el libro la historia de él dice esto un pibe de la calle que vivió los problemas de la calle que pasó frío mucho hambre desnutrición abusos enterados golpes al punto de que lo dejaron estén hoy tiene preciosos hijos uno de ellos se llama como yo Mati por eso me acuerdo preciosos hijos del corazón adoptados una hermosa familia y un gran misterio el tipo general es un tipo que no tenía ni un 10% de las oportunidades que vos tenés el papelito de él era solo un hindo no aparecía jamás la oportunidad en el tiempo que él estaba esperando sin embargo un día empezó a juntar cartones en algo parecido como eso empezó ese no ese empezó 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 y empezó a ser organizado con lo que tenía en lo poco fue fiel ¿no es cierto? funciona esto funciona en todas las áreas fue dirigente y empezó hoy él tiene una empresa varias empresas una de transporte una de de armados de redes para telecomunicaciones por bajo tierra hace pozos y ese tipo de cosas yo mucho no entiendo pero hoy se metió con el mercado del petróleo tonto ese ¿no? no lo metes pan petróleo ahora bien él no es que tiene un pozo en la casa él es ojalá ¿no? él lo que tiene es toda la logística donde el petróleo terceriza en el cierta parte del negocio y eso se paga fortunas cuatro no hago con esto una cuestión no me gusta hacer una cuestión farandulera de una prosperidad no estoy hablando de eso estoy diciendo que el tipo este laburando así hoy tiene cuatro autos hoy tiene la posibilidad de regalar casas a personas que ven que tienen Mercedes ya es una casita y la da con alrededor de un auto chévere y la cuestión es que este hombre hoy es un tipo que está impetiendo en eso ¿sabés cuál es el segundo libro que quiere escribir? de empresario a millonario porque tiene que tiene llamado para ser uno de esos está buena la idea ¿no? está buena la historia digo lo pongo como ejemplo no todos somos llamados a eso pero sigue especial Max Zuckerberg de Facebook fundador de Facebook con esa carita de nada increíble que tenga esa cara el flaco es increíble yo me miro al espejo y digo me equivoqué claro ¿vieron lo que? no dice nada no, no hablo más dijo algo que me encantó esto fue liberado esto saben ¿quién me lo compartió? Claudio Poleski que me nombré de Paraguay me tiró esta frase y me dio un momento que me liberó mejor hecho que perfecto para un tipo altamente detallista perfeccionista inquieto pero pesado sobre que las cosas salgan y demás que me haya dicho mejor hecho que perfecto me encantó ¿saben qué? empecé a hacer más cosas de las que hacía antes y después corregía pero las largo no espero la tormenta perfecta las empecé a alargar y obviamente que empecé a tener más resultados en todas las áreas que hago porque si no las pelotas que venían a mí las dormía bien y las dejaba dormidas ahí abajo de pie no pasaba el juego ¿me seguís? entonces mejor hecho que perfecto ahora bien yo quiero cerrar con esto que es ¿te acordás este logo de Nike? ¿te acordás este logo de Nike? bien acelo eso significa acelo lo que te venga a la mano acelo la idea que tengas acela no tengas duda acela eso es lo que te voy a hacer solamente acela porque es un tiempo oportuno para que la hagas pero muy joven acelo pero no sé cuándo pero estoy esperando acelo relacionate con gente orá para que Dios te dé contactos que realmente sean los indicados socios adecuados pero acelo si quieren queda un tiempo para preguntas pero desde ya muchas gracias ahora ustedes aplauden muchas gracias y ahí te dejo mis datos porque tal vez pueda hacerte puerta de bendición para vos en algo me contactás por Face me preguntás lo que quieras mis contactos son tus contactos si algo entendí es que lo que de gracia recibo de gracia doy si algo entendí es que tengo la responsabilidad y la siento así de ser parte del liderazgo que me toca ejercer con servicio con el único motivo de ser plataforma para ustedes de ser puerta para ustedes no es mi tiempo es el tiempo que yo soy bisagra para ustedes cuando digo che pasen que necesitas pasá pasá plataforma de lanzamiento para que despegue en tu propósito ¿me seguís? así que por eso dejo los datos ¿alguna pregunta si es que hay? sé que fui muy clara espectacular la rompí pero al margen de eso ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿alguna duda? ¿consulta? ¿alguna otra pregunta acaso que te haya hecho superar en el tipo de acto? bueno ¿por qué pasa? ¿qué vamos por eso? estoy pensando ¿cuál? eso estoy pensando ¿cuál de cuánto? mirá yo creo que administrar bien el tiempo es una de las cuestiones más importantes que nos toca a nosotros ¿no es eso? el tiempo es dinero time is money y en algunas de las charlas que me toca dar a los empresarios o a los profesionales que me toca dar incluso les hago todo el ejercicio y les hago ver después se hacen ¡pap! porque les hago ver cuánto vale su tiempo y su hora y cómo la están desperdiciando y cuánto más pueden ganar entonces una vez yo me acuerdo que me hice cargo de la gerencia general de otra cadera donde empecé a descuidar ciertas cuestiones relacionadas a la administración del tiempo o sea me dediqué de tal manera porque además me agarro algo y le agarro el brazo y lo llevo hasta el fondo ¿viste? entonces le dediqué de tal manera al trabajo en ese tiempo que descubrió el resto de mis áreas y eso me hizo que tenga que renunciar después a ese trabajo ¿qué te quiere decir con esto? ¿o dónde está el fracaso en la mala administración del tiempo? muchas veces te digo incluso como una forma de poder entrar con el mensaje de Jesús sin poder sin nombrarlo tan abiertamente no porque me quiera nombrar porque yo no tengo nada que expender en ningún momento todo lo contrario sino por el espacio pero muchas veces a los empresarios les digo que hay algunas patas de la mesa que hay que cuidar una de esas es la familia otra es el trabajo otra es la salud y otra es la parte espiritual y emocional o sea y le doy este ejemplo y te cierro con esto le doy este ejemplo un alto directivo y un CEO el número uno de la compañía de General Motors fue despedido por los accionistas y dueños de la compañía simplemente por esto le dijo vení mira ¿ves todo esto? si ¿te gusta? si esto es mi familia General Motors es mi familia los tipos que están arriba del CEO sigue esta es mi familia ahora bien yo lo que me enteré es que vos te separaste ¿si? no nos llevaba bien bueno por ese motivo te tengo que despedir porque si no sos capaz de administrar tu familia no vas a ser capaz de administrar mi familia no te lo que te separaste me sigo me sigo entonces no hay empresario que no se tiene con este silencio cuando me lo he dicho no es una cosa real entonces si yo creo que en eso recién ahora estoy empezando a aprender y con cosas que pasaron con la enfermedad de Milena que ya está bien a valorar de otra manera el tiempo y a manejarlo de otra manera sin dejar de dedicarle todo el esfuerzo que requiere el trabajo y todo no sé si te respondí pero una más me voy me voy y llego nueve y media a casa así que lo he dicho vamos una más alguien quiere contar alguna historia o algo tengo quince más ¿no? ¿de qué se trata? el desánimo por ahí de repente ¿cómo cómo cómo trabajas el desánimo? por ahí tenés una idea y no sos impulsivo yo te veo muy impulsivo y de repente tenés la idea y no sos impulsivo o te ganas o te ganas el desánimo que es una de las cosas que a veces pasa yo creo que siempre digo que tenemos que tener gente donde cansan las cosas nunca tu idea la vas a poder hacer solo punto porque no fue conseguida para que vos hagas nada el super no sé qué no existe siempre formando equipos la verdad que los que me sostienen son mis equipos porque muchas veces vos tenés que decirle a alguien le decís che mira ¿sabés qué? hoy no la verdad que ¿sabés qué? pienso que esto no va a ser dicho y es el momento para que el otro que vos estás todo el día metiéndole candela como decís en Centroamérica que diario para saqué hoy te prendo fuego yo a vos no tranquilo vas a ir solamente quizás necesitas eso pero digo tu partner tu compañero es el que va a ayudar porque es como es como el trepar en una montaña nadie puede llegar a la punta leve solo no llegó nunca solo o no se puede siempre uno cayó mal otro cayó mal otro hubo uno que llegó primero pero no llegó nunca solo porque es imposible descargar la idea porque yo como proyecto solo entonces para mí ese es mi refugio a medida de las palabras todo lo demás porque son mis amigos que me sostienen ¿qué vas a decir vos? tengo una idea tengo los recursos tengo la experiencia para la persona que quiero laburar pero no tengo los clientes que es lo fundamental ¿te vas a ir a buscarlo? si además es difícil de entrar porque siempre es todo arreglado ¿qué idea es? por ejemplo mi tío tiene una fábrica una metalúrgica si y también lo que están haciendo colocan escaleras mecánicas yo tengo la idea de empezar a meternos con el tema de hacer muebles que estoy sacando unos modelos de Europa y todavía no se hacen acá y también conmeterme con todo lo que es con hacer negociable para agarrar edificios en Puerto Madero o en otros lugares como ya hicimos todos los balcones de todos los edificios el tema es que es jodido entrar o sea en el sector compras para que nos elijan hay poca competencia pero son siempre los mismos los que se lo quedan porque están todos arreglados ya mira eso que decís es cierto punto número uno punto número dos te digo por experiencia la única forma de entrar es entrando o sea vos tenés que ir igual y sentarte igual cuántos tipos de compras hay 10 tipos de compras todos los tipos de compras manejan manejan sobres por aparte todos yo manejé un presupuesto de 4 millones de pesos hace 10 años atrás como gerente de marketing ¿sabes cómo podría estar mi casa? con 4 pantallas 3 LCD o sea quien te decía la puerta o sea pero no tengo lo que yo compré entonces digo pero sin embargo por eso te hablé de la gestión yo creo que ahí la que sale es la gestión ir a visitarlo con la mejor propuesta que tengas sabiendo que el cargue la puerta es otro empezamos por ahí pero yo voy a visitarlo esa parte aquel no la va a hacer voy a ir a visitarlo armo un plan de visitas analizo mi competencia veo como estoy parado porque tampoco voy a ir ah no tomás pero era más barato no sabía que era más barato el mismo producto más barato ¿cómo hizo? y llegaste tarde me siento y con el tipo a ese tipo si lo tenés que invitar a comer si lo tenés que invitar a ir pagarlo vos che mirate sacarlo del ambiente si es posible tal vez no sea la primera reunión porque le decís che mirate llamo a la gente que compra para invitar a comer como que no va pero sacalo después de la primera reunión y andás generando tu bolsa de relaciones ¿qué vas a lograr con eso? te vas a empezar a meter el dedo en la llaga a la competencia ¿qué va a hacer el tipo ese después que se junta con vos? llamar al que le compre y decir che mirá nobleza comercial obliga eso es lo que pasa nobleza comercial obliga me acaba de venir a ver ¿cómo es Martín? Agustín Agustín me vino acá venía a hablar Agustín tiene esto después te lo va a mostrar guarda que esté bueno lo que vos tenés que sea competitivo porque el tipo todo lo que vos quieras pero no está casado le puedo poner una torta así se me está complicando este tipo tiene un producto mejor que el tuyo te lo tengo que decir ahora bien ¿qué le conviene al tipo? también le conviene decírselo porque ¿sabes qué? yo lo hice muchas veces esto de agarrar sobre de agarrar esto esto que me traes nuevo voy al que le compro siempre y le vuelvo a negociar porque este está cómodo zona de comodidad traigo esto lo pongo incómodo le digo mirá ¿sabes qué? ¿cómo te digo? me encantaría seguir cómodo pero este tiene dos pesos menos por mil son mucha plata fijate que por lo menos me lo bajaste precio porque yo te quiero seguir comprando a vos ¿y qué hago? ya gané poder una evaluación por tu visita tu visita bendijo y fue solución para el tipo sin darte cuenta pero guarda que eso después te vuelve y sigo la visita lo tenés que ir a ver no queda otra no hay otra manera ahora bien si podés aplicar creatividad si podés aplicar inteligencia comercial nunca vayas a ver a alguien sin saber quién es qué hace cuánto tipo tiene la empresa y si es el tipo indicado no, hablá con el asistente de compra que te va a atender flaco perdóname vos me caes barro pero vos decidís no no te enojes pero quiero reunir con él porque ahí perdés tiempo no, pero le dejo la carpeta en mesa de entrada no, dejame la mesa de entrada que yo la miro error, jamás no se miran las carpetas en mesa de entrada y por una oferta barra no la van a mirar lo que te hicieron fue elegantemente correrte y decirte no te quería ni ver Agustín ¿me entiendes? es lo que al cliente quiere ir a buscarlo punto cueste lo que cueste y caiga quien caiga ¿alguna más? bien la manera de buscar inversionistas para un proyecto yo empezaría con los que conozco que tienen plata siempre porque el conocido tuyo que tiene más plata o que no tenga toda la que vos necesitás tampoco te vaya a poner generalmente el que tiene guita es amigo de los que tienen más guita que él ¿me seguís? el que tiene plata es amigo de los que tienen plata che vamos 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 a ver en la quita y vamos nos cruzamos en Uruguay a un punto mientras gramos ¿me ven? se hace juntas se pega entonces digo a ver no sé qué proyecto es así depende de qué proyecto es me ha tocado un montón de veces allá a buscar pero digo empiezo siempre por lo que tengo más cerca porque ese me lleva al otro y me lleva al otro y listo no me iría a un lugar de inversiones a mí no me va a mirar che mirá lo que voy a hacer es un edificio quiero armar un fideicomiso quiero juntar hacer un pozo de inversión y bueno entonces sí buscate un ingeniero o el arquitecto buscate la inmobiliaria y la economía y bueno te faltan inversores vos tenés una idea ¿a qué vas a poner vos? pero la forma de motivar las emociones no yo no soy motivado por la idea pero la rentabilidad bueno vuelve o sea al tipo vos pensá el tipo que tiene plata parada le significa perder entonces seguramente si tiene poca va a tener plata en ladrillos si tiene un poquito más va a tener ladrillos y va a tener plata en una cuestión de más riesgo en ladrillos de menos riesgo hoy el plazo fijo casi no existe entonces por la tasa de lo que te da invierto 200 y me gano 3.000 por medio un departamentito no sé X o lo que sea entonces bueno va a buscar alternativa de inversión que llaman ganasta de inversión y va a tratar en inversión siempre de diversificar sus riesgos pongo la famosa frase poner todos los huevos en la misma ganasta no sirve o si esa ganasta se te revienta te quedate sin huevos y diversificar entonces digo yo lo saldría a buscar y lo que a la manera es un proyecto muy cortito de leer si tiene que ser imágenes bien renderizadas ¿sabes lo que es un render? una presentación hecha por un tipo que te maneja tocado o algún tipo de cosa de diseño que te permita mostrar los tuyos de una manera que el tipo no tiene tiempo nadie tiene tiempo mirá tengo un proyecto yo estoy ahora en un plan así con la escuela de negocios y armé una cosa así y digo no esto lo tengo que reemplazar esto lo tengo que decir en 5 minutos porque la atención que me va a decir por estar el tipo a mí para eso son 5 minutos ahora no me hace una tía casada tres hijos no hago eso ¿cuánto te necesitas y cuánto me va a dar a mí y en cuánto me va a hacer rober ya está eso al tiempo le interesa cuánto me va a dar y en cuánto tiempo listo y que la idea además que la idea sea linda quizás si le gusta tiene más empatía no mirá me gustan los chanchos vos tenés justo el grito los chanchitos me gustan los chanchos quizás se enamora del coso y por eso puede llevar a ceder cierta rentabilidad porque le gusta los chanchos lo digo por lo general no es más la rentabilidad en la idea para armar un proyecto y en una hoja tenés que presentar un proyecto en una una franquicia tiene una ficha ¿sabes lo que es una franquicia? un formato franquicia una franquicia tiene una ficha de franquicia que está hecha en una hoja donde vos la mirás y decís cuesta tanto periodo de recupero tasa 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 de rentabilidad cantidad de sucursales metros cuadrados que me exige y todos los requisitos califico no califico mirate ¿cuánto hago? volví de Colombia y por esas cosas fui a Juan Valdés Juan Valdés es como Starbucks pero en Colombia espectacular Starbucks conocen entonces fui a Juan Valdés me encantó me sentaba todo el día ahí iba a tomar todos los días algo bla 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 y cuando vine acá digo bueno con mis amigos y socios allá de Colombia le digo che averiguamos la franquicia hasta a ver si la traemos para acá y conseguimos inversores listo me mandan una cosa yo estoy en la franquicia de hecho estoy desarrollando una hora para una marca francesa en este momento y me mandan acá así y me dicen si mirá lo primero que nos piden es la demostración de dos millones de dólares líquidos o sea disponibles ya mostrarle algo que tenés dos palos verdes gris disponibles y de ahí empezás a hablar ¿entendés? o sea así es lo más chiquito es lo mismo bien listo entonces no arrepentir gracias chicos la verdad que la pasé muy bien me hicieron sentir muy cómodo y espero les haya gustado gracias